¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial de un Vampi Makeup para esta temporada de otoño e invierno. Espero que les guste y quédense viendo. Vamos a comenzar colocando primer para ojos en toda nuestra zona de los ojos y con los dedos anulares vamos a distribuirlo y difuminarlo por completo. Con una brocha plana para sombras y una sombra mate lo más parecida a nuestro tono de piel vamos a sellar por completo el primer. Con una brocha para difuminar tomamos una sombra beige mate y por medio de movimientos de limpia parabrisas difuminamos la sombra en la cuenca del ojo para que sea nuestro primer tono de transición. Con una brocha de lápiz vamos a tomar una sombra terracota mate y por medio de movimientos circulares limpia parabrisas y hacia arriba vamos a difuminar la sombra en la cuenca para que sea nuestro segundo tono de transición. Pero también vamos a dibujar una forma de ojo de gato en nuestros propios ojos difuminando la sombra ligeramente arriba de la cuenca del ojo pero sin pasarnos al hueso de la ceja. Con una brocha de lápiz limpia vamos a tomar una sombra vino y la vamos a difuminar por medio de movimientos circulares limpia parabrisas y hacia arriba en la forma de ojo de gato que hicimos previamente. y con movimientos hacia adentro vamos a tomar un poco de la sombra vino y la vamos a colocar en el tercio exterior del párpado móvil. Con una brocha plana y gruesa vamos a tomar una sombra rosa malva y por medio de toquecitos la vamos a colocar en todo el párpado móvil. Con una brocha para difuminar vamos a tomar una sombra café rojiza mate y por medio de movimientos circulares vamos a difuminar la sombra en la cuenca del ojo y en la esquina exterior para dar mayor profundidad y definición a los ojos. Con nuestro dedo meñique tomamos una sombra crema mate y la colocamos en el hueso de la ceja y con la brocha para difuminar damos mayor suavidad a las cuencas. Con un delineador negro en formato de plumón o líquido vamos a dibujar una línea en la línea de las pestañas superiores de grosor medio y vamos a dibujar un rabillo de grosor medio igualmente y lo vamos a conectar con la línea y lo vamos a dejar secar por completo. Con una brocha plana y pequeña tomamos corrector amarillo y lo colocamos en la zona de las ojeras en forma de triángulo una línea en el puente de la nariz y un punto en el arco de cupido para darle mayor iluminación a estas zonas. Y difuminamos el corrector amarillo por medio de toquecitos con una esponja Colocamos corrector verde con ayuda de una brocha plana y delgada en las zonas donde tengamos imperfecciones o enrojecimientos y con una esponja y por medio de toquecitos difuminamos todo el corrector verde Sellamos el corrector amarillo y verde con una esponja pequeña y polvo compacto Colocamos un poco de primer en nuestra mano y por medio de puntos con nuestro dedo anular lo distribuimos por todo el rostro y con todos nuestros dedos distribuimos por todo el rostro y el cuello el primer Colocamos un poco de base en nuestra mano y por medio de puntos con el dedo anular la distribuimos por todo el rostro y con una brocha de mofeta y movimientos circulares distribuimos toda la base por todo el rostro y el cuello Sellamos el maquillaje con un polvo compacto y una brocha pequeña para polvo Con una brocha para contornos y bronceador mate vamos a crear contornos debajo de los pómulos en las sienes, en el mentón y en los laterales de la garganta uniendo estas líneas por medio de la mandíbula y la línea del cabello y con una brocha de mofeta delgada terminamos de difuminar todos los contornos Colocamos un poco de rubor rosa medio mate en las manzanas de las mejillas Colocamos iluminador con una brocha de abanico en los puntos donde comúnmente pega la luz Peinamos nuestras cejas con un cepillo para cejas y con una brocha angular y una sombra café medio mate rellenamos nuestras cejas por medio de movimientos hacia arriba y hacia atrás Y difuminamos la sombra café peinando nuestras cejas hacia atrás con el cepillo para cejas Rizamos las pestañas en diferentes puntos y con pequeños pulsos Colocamos dos o tres capas de máscara de pestañas solamente en las pestañas superiores Con la brocha de lápiz tomamos un poco más de sombra vino y la difuminamos en la línea inferior de las pestañas Y terminamos de difuminar la sombra vino con la brocha para difuminar Colocamos una capa de máscara de pestañas en las pestañas inferiores Colocamos un labial líquido que seque en mate color vino en nuestros labios Finalmente rociamos spray fijador en el rostro Esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado mucho Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Muchas gracias por ver este video, los quiero muchísimo Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo Bye Chau